Deja de quitarte poder, deja de sentirte inferior o poco valioso, eres más valioso de lo que crees, tienes más poder de lo que tu piensas, comienza a actuar en tus propias creaciones, haz lo que tengas que ser, siempre desde el amor, la coherencia y la ayuda hacia los otros, sin lastimar a nadie más. Entonces, existe una sabiduría más allá de la mente, existe, existen capacidades que puedes despertar en tu ser, pero la mayoría de los seres humanos estamos tan perdidos en este mundo físico, que olvidamos a lo que venimos, que es aprender a amar, aprender a ayudar, compartir con los otros, dar, y también cuidar de uno mismo, aprender que somos valiosos y que cada quien es perfecto como es y es único. Así que no tienes por qué compararte con nadie más, no tienes que sentirte inferior a alguien, porque tú eres único en todos los universos de la eternidad. No eres igual a nadie más, así que siéntete valioso, siéntete único, no desde el ego, desde el amor. El ego es un estado del ser muy bajo, muévete siempre desde el amor, y vas a ver que los caminos se te abren, y vas a ver que habrá bendiciones como desafíos también, pero lo verás con otra conciencia. Recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita y compartir con 5 amigos a quien creas que este video le puede servir, así me ayudas con mi propósito de ayudar más. Gracias por pertenecer y te mando un gran abrazo de sanación angelical.